Este viernes sería el último programa de Daniel Bisogno junto a sus compañeros. Sin duda han sido tiempos difíciles para Daniel Bisogno y pese a su regreso a la sala de Ventaniendo hace unos días. Ahora trasciende que el muñeco se habría quedado sin uno de sus trabajos. Desde hace poco más de un año Daniel Bisogno, Diana Mota y Sebastián de Villafranca estaban al frente del programa radiofónico La Tetera. En el Gerardo Radio, sin embargo, surgieron los rumores de que este viernes será su última emisión. El espacio con las noticias más importantes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo, según lo describen en la página del proyecto, saldría del aire en la estación 98.5 FM, según lo confirmó el columnista del mismo medio Alex Caffey a través de su columna del diario. Esta noche en punto de las 8 pm sería su último programa y aunque el periodista no dio detalles de las razones por las que La Tetera ya no estaría al aire, los rumores sugieren que fue por falta de audiencia y anunciantes. Hasta el momento ni Daniel Bisogno ni los demás locutores se han pronunciado al respecto.